Entre el agua y la arena que separa México de Estados Unidos, permanecen los retratos de 16 veteranos de guerra, como estos, que fueron deportados por diversos motivos y no pudieron volver al lado de sus familias en este país. Como nos informa Jacebe Pérez, la campaña busca concientizar sobre lo que sufren quienes arriesgaron su vida por defender a The United States y después lo deportaron a México. Los ojos inmóviles enfocan melancólicos la patria que los acogió y dan la espalda a aquella de la que fueron deportados a pesar de haberla defendido siendo parte de sus fuerzas armadas. Los retratos fueron pintados por los mismos veteranos que están reflejados en este mural. Lisbeth de la Cruz encabezó el proyecto, en el cual permanecen sobre las vallas que separan a México de Estados Unidos los rostros de 16 veteranos de guerra, quienes por diversos motivos fueron expulsados de ese país. Incluye historias de veteranos que han sufrido la deportación y que desafortunadamente ya fallecieron en los últimos meses. La obra del artista y activista México-estadounidense es observada por miles de personas todos los días. La exhibición puede apreciarse más allá de la línea fronteriza en cualquier parte o lugar del mundo. Y es que solo basta apretar un botón para poder adentrarse en ella. A través de las pantallas se puede conocer la historia de cada protagonista, al igual que lo hacen mediante un código QR, quienes como Don Salvador llegan hasta este punto de las playas de Tijuana. Da sentimiento muchas veces en algunos rostros que miras porque realmente se aprovecharon de ellos en su momento. Desde luego los que han vivido esta situación en carne propia como Alex, quien luchó 11 años para abrazar de nuevo a su familia, agradecen que de esta forma se rompe el silencio sobre este tema. Es algo muy grande, muy bonito y muy poderoso usar el arte para decir y contar historias de veteranos deportados tratando de regresar a casa. Los retratos permanecerán de forma indefinida sobre los enormes barrotes que separan los sueños de las pesadillas de los veteranos que luego de sentirse en la gloria tuvieron que empezar sus vidas de nuevo. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.